Envoco lugar internacional Enamórate Miss, volumen 4 Si te digo algo, como por ejemplo Díselo con amor, díselo con música Díselo, consiste en musicroducciones Lo mismo, no tenías claro para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguís conmigo pero se acabó No eres fácil de olvidar, lo he comprobado Son muchas noches las que te he soñado Sé que fui muy sin rudez Pero no puedo sacarte de mi mente Pensaba que todo era cierto Pensaba que si me querías Pensaba que era verdad todo lo que decías Creí en tus gestos amables De manera inocente seguí adelante Que tú me hicieras esto Era algo impensable DJ Julio Rodríguez Producciones con estilo Escuchas, enamórate mix Volumen 4 Desisten Music Producciones Ahora que no estás conmigo Simplemente quieres olvidarme Evidentemente te irás a matar Evidentemente te irás a matar Ahora que no estás conmigo Simplemente quieres olvidarme Y sé que no estás conmigo Y sé que alguien robó mi vida Y que también has encontrado una salida Y yo sé que ya has probado de tus labios Pero sabes que no estás conmigo Pero sabes que como yo no te han besado Y sus dedos recorrieron tu cintura Pero sabes que como yo no te han besado Así que dile Que aunque en tu cama se encuentre vacía Eternamente sigues siendo mía Porque el amor que tú y yo sembramos No se acabará en un día Así que dile Así que dile Que aunque su mano rompiera tu espalda Que en tu memoria llevarás grabadas Y esas caricias cuando recorrí tu cuerpo Por la primera vez Así que dile Que aunque tu cama se encuentre vacía Eternamente sigues siendo mía Porque el amor que tú y yo sembramos No se acabará en un día Así que dile Que aunque sus manos rozaran tu espalda Que en tu memoria llevarás grabadas Y esas caricias cuando recorrí tu cuerpo Por la primera vez Así que dile Que aunque tu cama se encuentre vacía Eternamente sigues siendo mía Porque el amor que tú y yo sembramos No se acabará en un día Enamórate, me Volumen 4 Que aunque esto se arreglaría Más que mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambiaste Y ahorita te lo abierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rincorre Ni mucho menos Es simplemente dar Lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arrelo Parece que hacerme llorar Se alimenta de go Como DJ Invitado DJ Julio Rodríguez DJ Julio Rodríguez Puse de mi parte Pero te dio lo mismo No tenías claro Para dónde ibas En tu mente Ya no estaba yo Seguís conmigo Pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para qué subir Esa foto conmigo ¿Acaso no sabes Que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Si tenías a alguien más Y eso no se hacen a alguien más De haber jugado De haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario DJ Julio Rodríguez DJ Julio Rodríguez En las mezclas más románticas Díselo con amor Díselo con música Díselo con SIS de Music Producciones No eres fácil de olvidar Lo he comprobado Son muchas noches Las que te he soñado Sé que fui muy sin la trudez Pero no puedo Sacarte de mi mente Nuestro paso Un fin de semana Decimos lo que se nos dio la gana Tu mirada tan con pie Y en tus besos Cuando cerramos la puerta Y es que tal vez No debía haberte besado No debía hacerte el amor Tu encuentro fue un peligro Somos ángelos los dos Pero que bien la pasamos En la cama tú y yo Y es que tal vez Si nos viéramos de nuevo Y guardamos discreción Voy a hacerte una propuesta Que nos conviene a los dos Un extremo sentimiento Del suelo a la pasión Y es que tal vez Tal vez nos equivocamos Ejecutiva Y es que tal vez No debía haberte besado No debías verte el amor Tu encuentro fue un peligro Somos ángelos los dos Pero que bien la pasamos En la cama tú y yo Y es que tal vez Si nos queramos de nuevo Y guardamos discreción Voy a hacerte una propuesta Que nos conviene a los dos No mezclemos sentimientos Somos prohibidos los dos DJ Julio Rodríguez Producciones con estilo System Music Producciones Pensaba que todo era cierto Pensaba que si me querías Pensaba que era verdad Todo lo que decías Creí en tus gestos amables De manera inocente Seguí adelante Que tú me hicieras esto Era algo impensable Tandaste con el panorama De una forma tan extraña Ayer me entregabas Ayer me entregabas tu cuerpo Y ya no me amas Teníamos planes futuros Tu comportamiento no se ve a ser justo ¿Acaso no piensas? El dolor que me causará tu ausencia Cuando no estés aquí Cuando necesites Cuando necesites De tus brazos Cuando se me parte este corazón Y ya no pueda besar tus labios ¿Quién me va a consolar? Cuando sepan todos que te has ido Que todo mi sueño se derrumbó Que ya de mi vida te has salido Escuchas Enamórate Mix Volumen 4 Desisten Music Producciones Impoclupar Internacional La noche fue perfecta Entre tú y yo Sumieron nuestros besos Mis labios resbalaron al compás De tus muslos y tus pechos Mis manos terminaron de emolear La silueta de tu cuerpo Pero entiende que jamás me marcharé Diciendo te quiero Me falta un corazón Para hacerme el amor No solo por deseo Tú mereces más que el cielo Me falta un corazón Para entregarme por completo A la altura de tus sentimientos Sin esconder nuestro secreto Quisiera tener dos corazones Pero no puedo Porque en el único que tengo Otra mujer está viviendo Y qué lástima que no tengo Corazón de hotel Chiquitita Y esto es Edwin Luna Y la tracalosa de Monterrey Me falta un corazón Me falta un corazón Para hacerme el amor No solo por deseo Tú mereces más que el cielo Me falta un corazón Para entregarme por completo A la altura de tus sentimientos Sin esconder nuestro secreto Quisiera tener dos corazones Pero no puedo Porque en el único que tengo Otra mujer está viviendo